y el muchacho me lo dijo a mí y se lo dijo a otras personas que lo tengo de testigo a ellos y el muchacho le dijo habló con la mamá pero esa acusación que tú estás haciendo es muy grave y eso es algo que hay que hacer pero déjame hacerte una pregunta porque tú estás haciendo una como tú tienes testigo y eso es bueno para que la fiscalía se comunique contigo y tú le aportes o testigo ¿cuál es tu nombre? Winton Reyes Gutiérrez que es un hermano mío que está preso por eso mismo va a cumplir un año y causamente hasta dinero le cogieron va a cumplir un año va a cumplir un año preso con la misma acusación de violación de ese niño del mismo niño y no lo han sentenciado todavía entonces tú dices que deben investigar bien bueno ahí está a la fiscalía tiene este nombre importante de un hecho relacionado con ese caso ¿cómo se llama el hermano tuyo que está detenido por eso? Víctor Reyes Víctor Reyes entonces él fue sentenciado o simplemente se trató de lo que fue la medida de coerción y le dieron prisión preventiva por un año no lo han subido como cuatro veces entonces como ha pasado esto no lo han podido subir más muy bien el nombre tuyo es Winton preso por eso para que tú me envíes tu nombre tu apellido y tu dirección yo debo tenerlo porque eso es importante para la base de hacer una denuncia seria ¿de acuerdo? ok no es un problema pues yo espero que tú me lo envíes muchas gracias muy bien entonces fíjense termino para hacer el comentario esa denuncia la recibí porque era algo muy importante de un niño que fue violado en el día de hoy hay una acusación debe esperarse los resultados del experticio médico para que pues un médico legista hable de de si fue violado este niño analmente y las condiciones de esa violación y todo esto por eso no damos nombre porque se trata de de un menor de edad y está protegido por los intereses de la ley de niños niñas y adolescentes buenas noches si dígame ¿de dónde me habla? buenas noches adelante buenas noches señor dígame tengo que pasar la otra llamadita cuando digo buenas noches tienen que estar pendientes de eso si buenas noches dígame usted dígame buenas noches señora dígame a su orden ¿de dónde me habla? de lo espínola dígame señora si vinieron los de la social hasta la primera etapa de lo espínola siga hablando señora siga hablándola si si vinieron los de la social hasta lo espínola la primera etapa ¿por qué no siguieron llegando hasta la tercera y la segunda y más deja? ahí está ahí está una señora diciendo si fueron a la primera etapa que vayan a la segunda a la tercera para que se distribuya de manera equitativa el plan social que va a ser siempre de noche nunca he entendido eso y por qué buenas noches dígame usted pero a lo mejor te paso ahora hermano te paso ahora hermano un momentito pero a lo mejor yo interpreto que como de día todo el mundo está afuera está moviéndose todo el mundo está en su casa de noche y ellos lo llevan de noche el problema es que la gente solamente ve que se lo llevan a los suyos garantizando que esa gente que ellos están protegiendo con esa comida voten por ellos ahora el 5 de julio de este año dígame ahora señor ¿de dónde me hablan? lo llevamos de aquí de la calle proyecto de aquí de la organización yo fui mandé el video el video que pusimos anoche del filtrante que está perdiendo hermano hermano colócate hermano colócate en un lugar donde esté mejor la señal porque no te estoy escuchando bien para que la gente pueda escuchar tu declaración todavía te escucho mal muévete donde estás muy bien dígame dígame ahora me disculpa que tú me la llamaba anterior para terminar con esta dígame ahora señor sí señor digo yo que ese filtrante vota todo tipo de cosas por ahí tenemos más de tres meses pasando por este caos y han venido de Inapa pero no han resuelto nada dicen dicen hay que el camión siempre ponen una excusa y hemos ido a la junta de vecinos hemos hablado allá con el encajado de Inapa nada y no hacen nada y aquí los niños los vecinos no podemos ni comer porque eso es botando todo tipo de cosas por ahí ahí está yo voy a hacer lo siguiente vamos a repetir su denuncia hoy que es un hombre muy serio muy preocupado muy trabajador aunque estamos pues en medio de una cuarentena y aquí no hay recursos para ver de qué manera pueden ir a evitar que se siga derramando esas heces fetales esas aguas negras porque entonces la urbanización Jennifer y todos los vecinos están expuestos a una pandemia que podría ser peor que el COVID-19 es peor que el coronavirus así mismo como yo le dije en el video muy bien un placer y gracias a usted muchísimas gracias señor usted de lo bueno todo el nombre del pueblo que Dios lo bendiga a Pitágoras muchas gracias buenas noches dígame usted muy bien de donde me habla en el Sanquista Martín dime mi hermano te está escuchando todo el mundo comienza a hablar no tiene que ver la televisión dime te está diciendo porque oye lo que está haciendo aquí en San Francisco eso es la punta que está andando es politicamente yo está politicando eso eso es increíble ya la gente quiere decir no está llegando nada eso es político eso es político y me digan eso eso es político dice él que eso es político que se le están dando solo a su gente para las elecciones para que voten por ellos y el reto que se muera de hambre y que se lo lleve aquel mismo que lo trajo buenas noches buenas noches tiene que bajar por su televisor cuando llamen aquí y comenzar a hablar cuando yo le dé las buenas noches buenas noches dígame usted de donde me habla le llamo Villarriba de que parte de Villarriba hermano me hablas aquí del barrio de las 50 del barrio de la 50 le estaba llamando le estaba llamando para decirle que usted que nosotros vivamos en un país como equivocado usted se preguntaría por qué porque todo el que llama no le ha llegado nada y entonces hay otro que están diciendo que a todo el mundo le han dado no la queja mira la queja que hay de la gente es que ellos si le están dando pero a toda su gente tú sabes que está inscrito en el programa de solidaridad de la tarjeta un millón doscientos mil y ahora el programa FASE dijo la vicepresidenta de la república en su última intervención que habían ochocientos noventa y siete mil o sea que casi le están dando a dos millones doscientos mil personas que son los que ellos entienden que van a ir a votar por ellos a esa gente le están dando su comida y entonces lo que están diciendo es que como aquí hay once millones de habitantes prácticamente que qué va a pasar entonces con el restante ocho millones setecientos mil que si no comen y se las quejan esto es una barbaridad ahí está ese es el análisis hermano buenas noches dígame usted buenas un saludito a mi madre en Cuavarriva que sirve en Cuavacentro que siempre me sube en Cuavacentro quien me habla Agustín Agustín de la Duarte Arriba gracias a usted y a su esposo fue Luis Vicente que no se pierde en su programa muchas gracias y a Tony también Tony Burgo en la capital muy bien que también ve su programa que Dios me lo siga bendiciendo Pitágora a usted a su familia hoy mañana hay tiempo a ti también mi hermano hasta en la capital su familia vende el programa buenas noches dígame usted Pitágora la encuesta tiene la encuesta muy bien vamos a hablar de eso ahora tranquilo miren ya ustedes saben ahora no me llamen más denme cinco minutitos porque ya estoy en tiempo de la paso pero debo hacerlo ahora el comentario antes de que se diga el tiempo bien llamada porque tengo un tiempo limitado incluso hoy me pasé otra vez por ser complaciente con ustedes me va a matar mi equipo coordinador y la gente que producimos este espacio miren entonces la otra encuesta ya la primera la di dice esa primera encuesta que Gonzalo tiene un 40 y que Luis Abinadero un 38 aparentemente van a una segunda vuelta y en ese panorama el que va a definir porque sale con un 10 un 8 en algunas un 12 vamos a suponer en un promedio que tenga 10 pero ese día puede decidir para cualquiera que tenga 40 que tenga 41 y que esté cerca que esté cerca de eso esa es la primera y ya ustedes escucharon que la ley aquí la sigma 2 ustedes escucharon ahora dice la APD Consulting Group que Gonzalo Castillo del partido de la liberación dominicana tiene un 24 1% y que Luis Abinader está en primer lugar y que ganará en primera vuelta que tiene un 54 punto 9 por ciento y que la fuerza del pueblo de Leonel como yo le dije a ustedes miren ahí el promedio tiene un 11.8% que Guillermo Moreno le subieron algo más tiene un 4.6% o sea que sería decisivo también de acuerdo a esta encuesta y el 4.7% faltante dijo que no sabría por quién votar en segunda vuelta electoral esta encuesta dice que Luis Abinader alcanzaría un 60.8% de los votos en segunda vuelta frente a un 24.1% como se hallo que c Gracias.